Tras más de 7 años de espera, llegó la justicia. Y un poco de paz, en este caso hablamos del dirigente político Federico Storani, dirigente del radicalismo, y para Lucas Sorrentini, el único sobreviviente. Esta es la sentencia que dictó hoy la justicia. 9 años de prisión para Pablo Torres Lacal por homicidio simple con dolo eventual. El tribunal aseguró que su conducta traspasaba el ámbito de la imprudencia. Ya que se pudo comprobar que conducía a excesiva velocidad y haciendo zigzag. Torres Alcal estaba en plena conciencia, dijo el fallo, y había sido advertido del peligro. Será detenido una vez que el fallo quede firme. Ojalá justicia de por medio sea pronto. Y no puede salir del país ni ausentarse de su casa por más de 24 horas. Esto decía el papá de la víctima. La primera sensación es de alivio. Algún colega de ustedes me preguntaba si estaba contento. No puedo estar contento, jamás. Por dos razones. Porque nadie me va a devolver la vida ni de Manuel ni de Ángeles. Tampoco me gusta que haya personas que sean privadas de la libertad. Por una cuestión ideológica. Lo pienso así. Pero también tiene que haber un nivel de responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones para que la sociedad mejore su calidad. Pero no era un chico que le robó el auto al padre y cometió una imprudencia. Se trataba de una persona de 45 años. Si una persona se proclama a sí mismo inocente, quiere llegar cuanto antes a un veredicto. En todo caso para estar tranquilo con su conciencia, para que no le pesen tres muertes sobre su conciencia, sobre su cabeza. No se pasa presentando recursos. Y hay abogados que se especializan en tocar puertas, timbres, etc. Para presentar recurso tras recurso tras recurso y eso dilató el proceso. Llegaron dos veces a la corte. A la corte de la provincia y a la corte nacional. Imagínense ustedes.